Hola a todos y bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es jueves 25 de abril y comenzamos contándoles que tras más de 20 años cerrado, el Ayuntamiento recupera un acceso a la playa en Pedraza Beach. En la mañana de ayer se procedió al desmontado de los arcos de ladrillos que junto a una puerta metálica impedían el acceso a la playa en la urbanización Pedraza Beach. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz Vázquez, el concejal de urbanismo, Diego Urieta, y el edil de comercio y consumo, Diego Díaz, junto al secretario municipal, Joaquín de Salas, quien levantó acta y varios técnicos visitaban la citada zona. Tal y como informaba Urieta, fue otro día histórico para el municipio, ya que se recupera un acceso a la playa que por circunstancias los vecinos de Pedraza Beach hace más de una década habían hecho de uso privado. Desde la Delegación de Urbanismo, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a la comunidad de propietarios de Pedraza Beach y decir que estamos velando por el interés público que estamos garantizando un derecho que es el acceso a la playa y decir que estamos haciendo de Manilva un pueblo extraordinario, un pueblo con garantías urbanísticas y, por supuesto, donde ver la certidumbre y el interés público. Tanto Urieta como la alcaldesa agradecieron a los vecinos de Pedraza Beach el buen talante y la predisposición en todo momento para que esta zona pueda ser disfrutada por todos los ciudadanos. Yo quiero agradecer la predisposición de la presidenta y de toda la comunidad para que no haya sido agresivo esta desconexión de la puerta, de la valla y damos un ejemplo a todas las urbanizaciones del municipio de que así debería de ser. Ya son dos con estas las que se han abierto. El ayuntamiento estamos cumpliendo escrupulosamente lo que marca la ley y lo que es de todos los ciudadanos y yo estoy muy contenta hoy porque este acceso era impensable hasta hace poco tiempo.